Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy porque Quiero. Antes de empezar, recordarles lo que hay esta semana, el jueves 2, viene Henrik y Konstantin Jessen, que son alemanes cofundadores del refresco orgánico de acá, con una charla que se llama Un sueño que se convirtió en juguito. Lo Doy siempre se ayuda con el aporte voluntario de ustedes, entonces van a pagar estos dos tarritos, uno es unas calcomanías para que ustedes se lleven las que quieran, y el otro es el del aporte voluntario. Y hoy tenemos a Melisa Usme y a Steven Montoya, respectivamente, cada uno de ellos son vicepresidente de marketing de ISEC y vicepresidente de intercambios sociales entrantes de ISEC, con una charla que se llama El Mundo por un Propósito. Muchas gracias por venir y bienvenidos. Muy buenas noches, como ya Esteban nos presentó, mi nombre es Steven Montoya, somos parte de ISEC y hacemos parte de una organización que se llama ISEC. ¿Qué es ISEC? ISEC es una organización internacional de jóvenes, dirigida y creada por jóvenes, que está reconocida por la UNESCO y la ONU como la más grande del mundo. Fue creada en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con la primera intención de que no se lo pudiera repetir un suceso de estos, y lo que busca es generar experiencias de liderazgo e intercambio. Y busca el desarrollo de la paz mundial, busca la paz mundial y el pleno desarrollo del potencial humano. Ahora, en números, ¿qué es ISEC? ISEC está presente en 128 países en el mundo, tiene convenio con 2.400 universidades, hacemos alrededor de 20.000 intercambios al año, tenemos 8.000 organizaciones aliadas en el mundo, y tenemos 90.000 miembros aliados. En Colombia estamos presentes en 21 ciudades, con 30 oficinas locales, en Medellín hay 3, ISEC UPB, ISEC EAPIT y ISEC Universidad de Antioquia. Y tenemos alrededor de 2.800 miembros. Tenemos unos aliados globales, los más grandes aliados son Microsoft, Electrolux o Google. Unos aliados nacionales, tanto del sector público como del sector privado, trabajamos con la Gobernación del Atlántico, con la Secretaría de Educación de Bogotá y con diversas universidades. Y aquí es donde empieza lo más, más, más interesante. Me recuerdo, me llamo Melissa y soy puesta vicepresidenta de marketing de ISEC UPB. Quiero preguntarles algo. ¿A quiénes de ustedes les gusta viajar? ¿Realmente les gusta viajar? Levanten la mano. Varios tesoros. ¿Y quiénes han salido del país? Varios personas. ¿Y quiénes no han salido del país y no han viajado? Listo. ¿A dónde han venido? ¿A dónde han ido a viajar? Por ejemplo, a Lua. ¿A Río? ¿Rasí? ¿Tú? Nueva York. Súper bien. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Por qué viajar? Alguien que nos quiera compartir de pronto. Solamente conocer, estudiar. Listo. Básicamente, eso es lo que nosotros le queremos compartir y vamos a empezar a hacer un pequeño video. No voy a preguntar cómo estás, porque lo recuerdo. Estás bien, los años que vienen, vas a estar bien. No tengo mucho tiempo. No lo vas a tener, pues, ni mucho espacio. Apenas dos mil quinientos caracteres para decirte algo importante desde el futuro. Así que elijo eso. Viaja más. Si te vas a empeñar en algo, empeñate en irte. Cada vez que puedas y cada vez por más tiempo. Sigue los mismos sueños, a los mismos planes, enfrenta los mismos proyectos y repite los mismos errores si quieres. Pero viaja más. En los próximos años te van a distraer ideas, sentimientos y personas. Aférrate al plan, que yo sé lo que te digo. Invierte en viajar, que es invertir en vivir. Usa lo que te ganes para dejarte de vez en cuando, que no puede haber perspectivas a distancia. Ven y regresa, y vuélvete a ir. Créeme que nada te va a dar momentos mayor felicidad. Viaja joven, las circunstancias no van más que complicarse hoy. Viaja lejos y viaja cerca. Viaja con tu gente más querida. Viaja solo, viaja soltero. Solo después viaja en pareja. Nada por una prueba en amor, como viajar juntos, decía Mark Twain. Viajero incansable y astuto que encontró el amor. Viajando. Camina, camina, camina. Gástate los pies recorriendo calles nuevas. Piérdete sin miedo. Habla con desconocidos. Escucha todas las historias. Haz todas las preguntas. Come solo, come en bola. Come sin prisa. Come de camino. Come el gallo que nunca vas a comer acá. Lo caro y lo barato. Lo verde y lo rojo. Lo duro y lo espeso. Exprime cada día y cada noche. Emborrachate al menos una vez en cada ciudad. Prueba todo lo que no te mate. Haz el ridículo. Enamórate por un par de días. Ama en otro idioma. Habla en lenguas. Toca la gloria. La gloria. Tequila. Deocused the que es lo que garantiza la capacidad de asombro. Asombrate de lo épico y de lo simple, de lo extraordinario y de lo mundial. Asombrate de los olores, de los colores, de la naturaleza y de lo que la gente hace con la naturaleza. Asombrate del arte, del caos, del futuro y del pasado, de lo explícito y lo repugnante. Aprende sin soberbia y déjate arrollar una y otra vez por el asombro que tu quidrate el alma y el cerebro. Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y las estrechas de mente. Nadie adquiere una visión amplia, saludable y hermosa si se queda en una esquina de la tierra toda su vida. Paso de que el mundo solo sea más pequeño, el obstáculo entonces es la tu voluntad o la falta de ella. Me habría gustado entenderlo más temprano. Que no te pase. Por cierto, en el título digo carta por decir cualquier cosa. En el título ya nadie hace la cartas. Ni siquiera con esta de viaje. Listo. Entonces volviendo un poco al tema del mundo con un propósito. Quiero contarles algo de mi experiencia. Yo ya me fui de intercambio con AIC. Me fui de intercambio social. Y básicamente me pude haber puesto 30 mil excusas. No, es que yo no tengo plata. Es que donde me voy a quedar. Es que yo a quien voy a conocer. Es que la universidad como me va a trazar. Es que miles y miles de excusas me pude haber puesto. Y realmente la oportunidad salió super flash. No, mira, hay una promoción, te puedo decir, para Perú. Y es super económico, trae todo mi ruido, toda la vuelta. Y yo... Yo lo pensé, lo pensé, lo pensé. Pero dije, realmente quiero tomar la oportunidad. Ya, no me importa. Tomé la oportunidad. Me fui. Y puedo decirles con toda sinceridad que me cambió muchísimo la vida. Porque yo fui a Perú no solamente a conocer los lugares más turísticos de todos. O sea, no solamente fui a tomarme fotos y a chicaner a mis amigos. Ni a probar solamente comidas nuevas y diferentes. No. O sea, yo quería hacer todo lo que vieron ahí en el video. Pero había algo diferente. Porque digamos que dentro de mí lo sentía. Hay personas que nacen, crecen, van a la universidad, no sé, estudian. Tienen un hijo, salen a rumbear, se mueren. Pero hay personas que hacen eso y sin embargo quieren hacer algo diferente con su vida. Quieren hacer la diferencia. Quieren encontrar algo que pueda hacer de este mundo algo mejor. Porque definitivamente no es aún lo que queremos. Este mundo no es aún lo que queremos. Y yo dije, wow, aquí hay algo que yo puedo hacer. No matter what. Voy a ir. Voy a ver qué sucede. Voy a ver con qué me encuentro. Y listo. Es una experiencia que voy a contar. Entonces me fui para Perú. A un proyecto social. Mi proyecto era diferente, era de gestión. Yo me encargaba de la parte de redes sociales. Hacía material para subirme en las redes sociales. Hacía los videos, tomaba las fotos. Visitaba los proyectos de la fundación. Y me encargaba, digamos que de cierta forma, enseñarle a la gente de la fundación y de donde yo estaba trabajando, a que también hiciera lo mismo. Esta fundación se llama INSOL. Y lo que hace es impulsar proyectos en las zonas más, más delicadas de Lima. O sea, Lima, Perú. Pero muy, muy fuerte la pobreza que se vive allá. La zona total donde INSOL hacía sus labores se llama Huaycán. Y tenía diferentes zonas. La zona A, B, Z, T, R, P, total. Y visité varias con la fundación. Y básicamente lo que yo decía era como, wow. Estas personas probablemente no se me vayan a salir de acá. O sea, de esta pobreza porque vivían con menos de la mitad de un dólar al día. Y yo tengo la oportunidad de salir de mi casa, de salir de mi ciudad, de salir de mi país. Hacer algo diferente. Y yo realmente no lo aprovecho como debería. Y uno es un perraco para ponerse problemas donde no lo saben. Ay, es que eso, es que la universidad es eso, es que mis compañeros, es que el trabajo. Y se estresa uno por estupideces. Y cuando realmente fui, me encontré y me choqué con esa realidad allá. Donde hay personas que realmente la pasan mal. Que no conocen otra realidad que es solo la que viven. Y dije, Dios mío, o sea, yo me estoy quedando de verdad solamente con esto. Y tengo la oportunidad de salir de mi casa, de salir de mi país. Y solo la voy a aprovechar, no sé, para hacer un turismo normal. Cuando yo puedo viajar y ayudar a esa población, a esa ciudad donde yo esté. Y conocer ese país y conocer esa ciudad de una manera diferente. Y hacer algo para que ese país y esa ciudad mejore sus problemáticas puntuales. Y era súper gracioso porque yo llegaba a esas zonas y me veían a mí con la cámara. Y las personas ni siquiera conocían la cámara. O sea, no conocían que era una cámara, no sabían que era una cámara. Y me veían como, wow, esta muchacha como si viste de una forma diferente, tal, tal, tal. Y me hablaban y me contaban sus problemas como si yo pudiera resolvérselos. O sea, y yo decía, wow, increíble. Increíble la historia de estas personas que me contaban los problemas que tenían con sus hijos, con sus esposos. Como alguien que simplemente los escuchara. Lo que tenían para decir. Y yo simplemente pensaba dentro de mí. Y yo, por dios. Y yo con esos problemas de tercer mundo por los que me estreso. Que el internet no me coge. Que no he terminado el trabajo en la universidad. Y simplemente me veían a mí. Y me decían, no, pero es que imagínese. Y entonces yo, tengo un problema súper grave. Y entonces mi niña. Y entonces el papá. Y habían problemas gravísimos de violación. De sanidad. O sea, cosas de verdad profundas. Y uno dice, esto es diferente. Y yo estaba ahí haciendo algo por eso. Por decir, había una zona de Huaycán que trabajaba en la fundación. Que básicamente lo que hacía era emplear o darle ocupación a mujeres entre los 35 y los 50 años. Y había otra zona donde habían niños de 5 a 15 años que no tenían educación y no podían acceder a la educación en Lima. Entonces lo que hicieron fue educar a estas mujeres y hacer las profesoras de esos niños. Y vincular dos proyectos en uno. Entonces me dediqué a tomar las fotografías, a hacer los videos. Hice varias campañas. Esta es una de las fotos de mi viaje. Ahí estaba en Huaraz. Es como... Hacía un frío enorme. O sea, yo tenía, sentía la presión muy fuerte en mi pecho. Esas son unas alpacas. Y esta fue una de las campañas que saqué para esa fundación. Estaban voluntarios para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces yo me empecule bastante con mi proyecto. Sacamos un portafolio para que la fundación pudiera tener más recursos para desarrollar sus proyectos, etc. Entonces también compartí con otras personas que fueron de intercambio conmigo. La mayoría de ellas también tenían el mismo problema. Solo habían estado en su ciudad y en su país. Y pues nunca habían salido solos y se arriesgaron a hacerlo por primera vez. Y definitivamente este tipo de proyectos les cambiaron la vida. Porque empezamos a tener otra perspectiva del mundo. A entenderlo realmente. Y es como decía en el video. Es como que... Nos quedamos y nos encerramos solamente en algo muy pequeño. Y somos unos perracos para indignarnos en redes sociales. Y escribir como... Ay sí, este es el problema con el agua. Y es que los niños del África. Y el agua gira. Y decimos un montón de cosas. Y compartir. Y me gusta. Y eso. Pero más allá de hacer algo verdaderamente importante. Pues no lo estamos haciendo. Y yo dije. Yo puedo combinar este tema de viajar. Salir. Conocer. Al tiempo que puedo ayudar a las personas. Que puedo participar en un proyecto que cambie la vida de alguien. Y yo puedo estar haciendo la diferencia. Que era lo que yo sentía. Lo que yo quería hacer verdaderamente. Hacer la diferencia. Él. Se llama Franco. Él fue la persona que hizo posible que yo estuviera en Perú. Y ahí digamos que sería Steven en este caso. Cierto. Él era el vicepresidente de Intercambio y Ceres en Andes. Y él se encargó de gestionar todo el proyecto. De que nosotros pudiéramos llegar a... A realizarlo. De conseguir la familia global que me hospedó durante el tiempo que estuve en Intercambio. Y yo sentía que le debía un montón. O sea. Le debía demasiado... Lo bien que le había pasado. Lo mucho que me habían cambiado la vida. Las miles de cosas que había hecho. Lo mucho que pude viajar. Mi host. O sea. La persona que me hospedó durante estas seis semanas. Pues fue una persona increíble. Hicimos una relación súper estrecha. Yo puedo decir que ella en estos momentos es mi hermana peruana. Ella ya está de intercambio profesional en India. También con AISEC. Y yo sé que si ella me dice. Meli, voy para Colombia. Obviamente yo la voy a recibir en mi casa. Y sé que si yo le digo. Voy para India. Voy para Perú otra vez. Y ella está allá. Lo más seguro es que me va a recibir. Y pues este personaje es total. Yo no podía sino agradecerle las miles de cosas que había hecho. Porque es voluntario con nosotros. O sea. A él no le pagan por hacer esto. Pero sabe que podemos hacer la diferencia. Y como le decía ahorita sí. Y es que AISEC va a cambiar el mundo. Y entonces la paz mundial. Y etc. Pero realmente si nos ponemos a pensar. No vamos a cambiar absolutamente nada. Si nos quedamos solamente indignándolos en Facebook. O en cualquier red social. Entonces, en fin. Yo le agradezco muchísimo a él por haberme. Por haber hecho mi experiencia posible. Luego les hablaremos un poquito mal. Ya les hablaremos un poquito más acerca de Franco. Pero él vino en calidad de intercambista a Medellín. Y yo lo recibí en mi casa. Digamos que de cierta forma para pagarle todos los precios por mí. Y fue una experiencia súper enriquecedora. Porque también era el mejor de la vida. Estuve aquí en Colombia aproximadamente tres meses. Hice un proyecto en Medellín. Y luego hice un proyecto en Miloaguez. Y no estoy mal. Y lo que puedo decir es básicamente. Es como wow. Todos les encanta viajar. Y aquí todos levantaron la mano cuando preguntan a quién les gusta viajar. Muchos. La mayoría levantaron la mano cuando se habían salido del país. ¿Realmente ustedes creen que esto se podría mejorar? O sea. Porque nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que esto puede ser mejor. Y somos unos locos que creen que realmente. Empezando con estas pequeñas acciones. Ir a otros países. Participar en proyectos sociales. O vincularse de alguna forma con los proyectos que hacemos en Medellín. Nosotros como AIS. Podemos hacer algo para cambiar el mundo. Y si no lo creemos. No estuviéramos acaparados hablando. ¿Cierto? Porque no es solamente el mundo por sí solo. Sino el mundo con un propósito dentro de él. Que le dé sentido a todo. A nosotros y a ustedes. Aquí les vamos a dejar también un video para que conozcan. Es muy, muy corto. Varias de las experiencias que hemos brindado como es el bebé. Y les voy a contar cómo fue el proceso para él. Y or ha atraído en una serie de� motivos. Parlas de la música. Y las Stefan Agua. Capítulo 2. Van la música. Gracias por ver el video Tenía miedo de irme Creemos Ahora no es Dice Te las Tenía miedo Listo, bueno Y vamos a ver el video Cuando tenemos problemas técnicos Básicamente ahí lo que nos damos fue la experiencia De tres, cuatro personas Que ya se fueron de intercambio con nosotros Brasil, México Perú Y pues al final había como Una especie de tutorial pequeño Donde podíamos ver Como nos podemos inscribir en la plataforma Y es muy fácil Nos metemos a opportunities.aisec.org Ahí creamos un perfil Y encontramos toda la cantidad de proyectos que hay Que nosotros como Aisec podemos poner para ustedes En diferentes países del mundo Entonces Como tal, como voluntariante de la organización Se me hizo muy fácil entender el propósito Y realmente a veces es como difícil compartirlo Pero es básicamente que les quede la idea Que ahí se brinda experiencias multiculturales En todo el sentido de la palabra Que ustedes vayan y que apoyen el proyecto Están aquí, etcétera Pero que entiendan que más allá de viajar De conocer de todo Hay un propósito que nos mueve Que es lo más importante Y es que creemos Que la juventud está La clave o el secreto Para que esto empiece a moverse Para que empecemos a cambiar el mundo De una forma especial A nuestro modo ¿Cierto? De una forma más juvenil Entonces Quiero darle paso a mi compañero Esteban A que les cuente un poquito más De lo que hacemos en Perú Bueno, ya Melisa les compartió Su experiencia en Perú Cómo ella fue Conoció una realidad muy diferente A la que uno espera de Perú Uno de Perú siempre ve Machu Picchu Las playas Pero realmente no conoce Ese trasfondo social Esa realidad económica Que tiene un país Que es un país hermano De igual manera A todos nos gusta viajar Todas las personas levantaron la mano Y uno ve el intercambio Muchas veces como algo muy lejano Por muchas veces cuestiones De plata De situaciones familiares El estudio El trabajo Que otras veces pueden ser excusas Como decía Melisa Que realmente a usted le da miedo Saltar y tirarse al agua A de verdad Ir y conocer El caso es Que uno estando dentro de la ciudad En su diario vivir Cómo puede ayudar Cómo puede aportar Para entrar en contexto ¿Quién sabe ese 16% A qué es de referencia? ¿Qué creen que es Ese 16%? El 16% Es el índice De pobreza Y de desigualdad Que hay en la ciudad De Medellín Ese índice Se ha Reducido Significativamente Pero sigue siendo muy alto Porque el 16% De 4 millones de personas Es una cantidad De personas Muy Muy grande Este número Que es más alarmante aún El 67% De los estudiantes De 15 años De la ciudad de Medellín No aprobaron Las pruebas PISA Las pruebas PISA Son unas pruebas Realizadas A nivel latinoamericano Son el Program for International Students Assessment Es una prueba Que evalúa Cómo los estudiantes De 15 años Qué conocimientos tienen Qué tan aplicables Son para la vida Y cómo están preparados Para la vida Después del colegio Y el 67% De los estudiantes En Medellín No los aprobaron Realmente Es un panorama Muy alarmante Así Medellín Sea la ciudad Más innovadora Del mundo Así se Desarrollan Programas Sociales Que buscan Disminuir Esta brecha social Que hay en nuestra ciudad Nos deja mucho Que pensar Esta situación En cuanto a pobreza Y en cuanto a La educación Entonces Como les decía Menisa Yo soy el vicepresidente De los intercambios sociales Entrantes Yo soy el encargado De De alguna manera Detectar O determinar Estas problemáticas Dentro de la ciudad Y ver Cómo nosotros Como IESEC Podemos impactar Nuestra ciudad De esta manera En este momento Nosotros realizamos Tres proyectos Uno Se llama Enciclopedia Es un proyecto Que desarrollamos En el sistema De bibliotecas Público de Medellín En las bibliotecas De proximidad En lugares Donde Me atrevería a decir Que el 80% De los ciudadanos No conoce Granizal Blanquizal San Antonio de Prado Limonar Santa Elena Son lugares San Cristóbal Son bibliotecas Que la mayoría De los ciudadanos Desconoce Saben que existe De nombre Pero no conocen El lugar Y mucho menos El trasfondo social Y la realidad Que allí se vive Que las personas viven Son bibliotecas Son espacios Que la alcaldía Y la Y el gobierno Ha propiciado Porque son espacios De encuentro Culturales Y desde donde Se busca Mermar Como decía Esta brecha En las bibliotecas Asisten Personas De todas las edades Sobre todo niños Pero también van adultos Jóvenes Y personas De la tercera edad Personas de la tercera edad A mi particularmente Me impactó Una historia De un grupo En el Limonar Que iba Que eran Seis Seis señores De la tercera edad Y que iban simplemente A contarles historias Porque en sus casas Nunca los escuchaban Y además Estas personas Son rechazadas socialmente La persona que está ahí Es un brasilero Se llama Robert Y está enseñando Clases de inglés De portugués A los niños Este proyecto Se llama Let's Do It Este proyecto Se desarrolla De la mano Con la DU Con las huertas Agroecológicas Que hay en la ciudad Medellín es una ciudad Que en los últimos años Ha recibido Una cantidad Descomunal De desplazados Del campo Por el conflicto Interno Que todos conocemos Y son personas Con una vocación Agrícola Pero en la ciudad No se presentan Todas las oportunidades Para que esas personas Se hagan adelante Entonces lo que la alcaldía Busca con estos proyectos Es que esas personas Hagan Realicen proyectos Que vayan de acuerdo A su vocación Y lo que saben hacer E integrarlos A la realidad económica De la ciudad Entonces a ellos Se les da Todas las herramientas Para que cultiven Y cosechen En Huertas Agroecológicas Que se encuentran En los barrios Periféricos De la ciudad Y también Cómo venden Y en los mercados Campesinos Puedan comercializar Sus productos Y este proyecto Se llama Proyectarte Es un proyecto Que busca Desarrollar Un plan carrera A través De actividades Multiculturales Y del arte Lo desarrollamos En la comunidad De La Iguaná Muchas personas Quizás no lo conocen Quienes han visto La película La Vendedora de Rosas En ese barrio Es donde se filmó La Vendedora de Rosas Es una comunidad Que comenzó Como un terreno De invasión Queda al lado De la Universidad Nacional Y Como su nombre Lo llama Queda al lado De La Quebrada La Iguaná Es una realidad social Supremamente Extraña A uno Incluso como ciudadano Yo soy estudiante De la Universidad Nacional Y un día Desarrollando un taller Con los niños La presidenta De la Junta de Acción Comunal Que es con la entidad Que trabajamos Nos dice Steven Podemos terminar La actividad ya Yo le dije No Nos quedan Diez minuticos Y terminamos Estaba tronando Y me dijo No Es que los niños Saben que cuando Están tronando Posiblemente llueva Muy duro Y cuando llueve Muy duro La quebrada se sube Y si la quebrada Se sube Posiblemente Se vayan ranchitos Se vayan personas Se pierda todo Entonces ellos saben Que cuando Cuando está tronando Se tienen que ir Para la casa A mi eso Yo voy a diario Durante 5 meses Te he ido diario A la Universidad Nacional Y es una realidad Latente Al lado Al lado Es una comunidad vecina De la Universidad Es una realidad Que uno desconoce Hay alrededor De 1500 familias Una población De 6000 personas Que están En unas condiciones Vaupérrimas Y que uno No alcanza a dimensionar Las necesidades Que se viven ahí A solo un paso Pero como uno Solo pasa Para la Universidad De verdad Uno no se da cuenta De la realidad Como les decía Ahorita Melisa Franco Es el Vicepresidente De los intercambios Sociales entrantes En la ISEC Perú Conoció a Melisa Conoció a varias personas De Medellín Y vino a Medellín Él participó De ese proyecto Él conocía La realidad De primera mano De Lima Porque él desarrolla Ese tipo de proyectos En Lima De igual manera Vino y conoció La de Medellín Y dice Es ese intercambio Tan Tan tangible De como Uno va A una comunidad Y que incluso Los ciudadanos Ni siquiera sabemos Ni siquiera nos damos cuenta De qué está pasando En nuestra ciudad Porque muchas veces Yo vivo en Belén Estudio en la Nacional Y voy a hacer ejercicio En el estadio De ahí Conozco el poblado Donde voy a La vida nocturna O cito de esparcimiento Y ya Pero realmente Es una ciudad Tan, tan, tan Diversa Y tan grande Que es Medellín Uno no termina de conocer Todo, todo lo que hay Y la realidad El trasfondo que hay Medellín es la ciudad Más innovadora Sí Y ha mejorado mucho Y es líder A nivel internacional En temas de urbanismo Y de civismo Pero uno de sus proyectos Conoce de fondo En realidad Ahora La señora que se ve al fondo Es doña Marta Doña Marta Tuvo siete hijos De los cuales cuatro Son víctimas Del conflicto armado Interno colombiano Cuatro jóvenes Como cualquier otro Que aparece en las noticias A diario Pero pasan Como otro titular más De verdad Cuando uno va Y la ve trabajando A ella Sembrando tomate Sembrando zanahoria Diciendo que Eso es lo que ella hace Para sostener Los nietos Que le dejaron Sus hijos Es cuando uno De verdad Entiende dónde está Y que hay mucho Por hacer Y que sí Uno tiene que viajar Como decía en el video No se puede tener Su perspectiva sin distancia Pero es que incluso En la ciudad Podemos ser turistas No conocemos Ni un 20% De lo que nuestra ciudad Nos ofrece Ni siquiera En temas En oferta cultural Porque muchas personas No aprovechan muchos espacios Para conocer Espacios de la ciudad Y mucho menos En la realidad Que se vive Personas que viven En su burbuja Y no se atreven A salir de ella Como le decía Melisa Ahora Realmente este mundo No es el que nosotros queremos No es el mundo Que nosotros aspiramos Ni la utopía Que nosotros queremos De un mundo En plena paz Y en plena convivencia Y que todo mundo Que sea todo feliz Pero realmente Necesitan personas Que hagan cosas diferentes Personas ordinarias Que hagan cosas extraordinarias Día a día Para poder cambiar La realidad Que vivimos Ya sea en Perú En México En África O en Colombia No hay que irse Hasta el otro lado Del mundo No hay que irse Hasta África A combatir La hambruna No hay que irse Hasta África A buscar A luchar Por las reservas De agua En nuestra ciudad También podemos hacer cosas Con simples actos En el día a día Para impactar el mundo Para lograr que otra persona Venga a nuestra ciudad Y conozca la realidad Y cambie Nuestra Nuestra ciudad Y eso es lo que nosotros Promovemos O sea que nosotros podamos Y otros jóvenes Puedan ir y conocer Esas realidades En otros países Y que otros jóvenes De otros países Vengan a conocer La nuestra Porque es muy fácil Catalogar a las personas Y decir que todos Los colombianos Somos narcotraficantes O Pablo Escobar O que empecemos A pensar en Oriente Y empecemos a pensar En guerra Etcétera Un montón de cosas Eso es lo que queremos Derribar Ese tipo de paradigmas Que nosotros Podamos conocer Nuestra propia ciudad Que podamos conocer El mundo Y entender Por qué las personas Actúan Por qué son Como son Y empezar a construir Una paz A través de la tolerancia Que eso es lo que Nos más nos mueve Como organización Entender qué es lo que hacen Qué es lo que piensan Cuáles son los problemas Que tienen realmente Y los nuestros Y que realmente Somos diferentes Y no es hacerle Entender al otro El punto de vista Que tenemos Es entender el otro El entender El contexto del otro Y entender nosotros Que todos somos diferentes Y que podemos Simplemente Al respecto O sea que ahí Básicamente Entender un poco De la realidad De Medellín De los proyectos Que nosotros desarrollamos Entre Medellín Y lo que podemos Ofrecerles a todos Básicamente Para que puedan Proyectarse también En el mundo Y ver qué otra cosa Pueden hacer Ver qué proyectos Existen en otros países Para que se sientan Más interesados Hay muchas Muchas formas De vincularse A Insecre O sea no es solamente Viajando Que digamos De cierta forma Muy 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 atractivo Sino también Apoyando los proyectos De nuestra propia ciudad Por ejemplo Yo como apoyé El proyecto de mi ciudad Cuando Franco vino A Medellín El chico de Perú Yo lo hospedé En mi casa Y él desarrolló El proyecto De Leguaná Y impactó Grandemente su vida Y también la de otras personas Desarrollando ese proyecto Esta es la invitación Realmente a todas las personas Es a que Se muevan A que de verdad Tengan un propósito Y ¿Qué verdad? Que de verdad ¿Cuál es su propósito De vida? De verdad ¿Usted por qué Trabaja todos los días? Si usted Está conforme Con la realidad social De Medellín Y usted ¿Qué puede hacer? AISEC es una plataforma En la cual usted Puede desarrollarse Como persona Y puede impactar De igual manera La ciudad Como les decía Melisa Es una experiencia AISEC lo que busca Es desarrollar Experiencias multiculturales En cualquier medida Siendo miembro De la organización Siendo voluntario Como nosotros Tomando un intercambio Siendo parte De esos intercambios Hospedando a un extranjero O simplemente Acudiendo a los proyectos Y ayudándoles En el desarrollo De ellos De esta manera Usted puede conocer Muchos extranjeros Puede conocer Ampliar su renta Contactos Como ya les dijimos En Colombia Somos alrededor de 2800 Y en el mundo 90.000 miembros Y desarrollar Estos proyectos Creo yo que más Que por lo que Un impacto Es la satisfacción Personal El sentirse Uno Que tiene un propósito Que está yendo Algo con el mundo Que no vino Simplemente A vivir A respirar Y a morirse Entonces Y nosotras Damos experiencias Y eso es todo Muchísimas gracias Gracias. Bueno, básicamente nosotros para salir del país ofrecemos dos tipos de intercambio, el social y el profesional. El social básicamente debes tener los ánimos de irte, toda la energía y el positivismo para hacerlo. Y no hay por qué, digamos, suspender la universidad o pararla, no, pues el proyecto se puede realizar tranquilamente mientras estés estudiando en las vacaciones que tengas en la universidad. Y tenemos la parte profesional, donde tú vas a hacer tus prácticas profesionales en el exterior. Tenemos, digamos, carreras poco a poco que son muy importantes, que son tecnologías, marketing, negocios, ya sería como analizar bien el perfil de cada persona. Y en cuanto a las prácticas profesionales es muy importante aplicar con tiempo, o sea, que ustedes muestren un interés, escriban a la plataforma con tiempo porque hay una entrevista con la empresa, hay todo un proceso de la hoja de vida, etc. En cuanto al intercambio profesional es muy sencillo. Básicamente si tú te quieres ir, así que te vas, te vas. Tienes una entrevista con el comité local de ese país que te recibe para, digamos, alinear expectativas, ver qué proyectos es el que vas a realizar y tú miras, hay mucha oferta. Hay proyectos para, digamos, compartir con niños que están enfermos, hay proyectos de deportes, hay proyectos de gestión como el que yo hice, por ejemplo, de marketing, que tú te vas a otro país en la parte de redes sociales, community manager, eso también es muy común. O sea, hay mucha, mucha variedad. Y tenemos de cierta forma cooperación muy grande con ciertos países porque ya hemos trabajado mucho con ellos, ya hemos enviado a muchas personas y pues hace que sean como unas relaciones mucho más sólidas. Tenemos México, Perú, Brasil, Argentina, Egipto también tenemos muy buenas y así pues un sinfín de países. Entonces, en cuanto a la parte social es mucho más sencillo. Lo más importante sea, cual sea el tipo de intercambio que vayas a tomar es que tengas menos de 30 años. ¿Cierto? Si es un intercambio profesional no pueden pasar más de dos años después de que te graduaste. Y en la parte de intercambio social pues simplemente tener como toda la energía para irse. Hay proyectos de cuatro y de seis semanas. En este momento incluso tenemos descuento en el intercambio de seis semanas. Tiene un 20% de descuento. Los precios son 792 mil pesos en el intercambio social y a eso le aplicas el 20% de descuento ahorita. Lo más importante y para digamos que para que puedas obtener descuento es que puedas pagar y legalizarte antes del 10 de junio. ¿Qué es legalizarte? Enviar digamos tus documentos y todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué incluye ese valor de 792 mil pesos? Incluye el hospedaje durante todo el tiempo que tú estés en el país, incluye la inscripción de la plataforma, todos los trámites de legalización, todo el acompañamiento que nosotros estamos en el tiempo de intercambio, todo ese acompañamiento y el hospedaje. Y ya por cuenta de la persona irían los tiquetes, iría el seguro internacional que es muy muy importante. Tiene que ser todo el tiempo del intercambio y eso sería como lo más importante. Los tiquetes y la alimentación también. Dependiendo del proyecto incluso puedes tener una o dos comidas al día. Hay proyectos que dan incluso la movilidad dentro de la ciudad. Eso depende de la fundación o la ONG con la que tú vayas a trabajar. Y pues hay muchísimas facilidades. Y no es que digamos que obviamente tú vas y tienes un compromiso con la fundación, pero no es que siempre tengas que estar en la fundación. Tú aclaras con ellos los puntos. En mi caso fue así. Yo dije bueno voy a trabajar cuatro días a la semana o tres días y te pago estas horas y ellos me daban una semana completa o tobe el puente, etcétera, para que yo pueda viajar y conocí otras ciudades. Yo conocí cuatro ciudades por ejemplo así. Y pues fue digamos que muy muy interesante y eso es básicamente como lo más importante. En el proyecto de las cuatro semanas, ahorita estamos a 534 mil pesos más o menos el proyecto. Básicamente los países más fuertes para esas cuatro semanas son Argentina, Brasil y México. Son los proyectos más fuertes que tenemos. Y es eso básicamente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Que se les ocurra. Si tenemos tú. Eso es todo lo que acabas de decir. De los proyectos de marketing puedes dejar de contarnos todo. Pero si vas a salir. Y si vas a hacer proyectos acá, no sé. No puedes. No puedes. Bueno, primero el límite de edad. Es muy sencillo. El límite de edad es para tomar el intercambio y para ser miembro de IESEC. Pero para ser aliado de nosotros no hay límite de edad, por decirlo de alguna manera. O sea, realmente para vincularse con los proyectos no hay un límite. ¿Cómo hacer para vincularse con los proyectos? Realmente son específicamente en las bibliotecas y eso que ellos trabajan directamente con la comunidad y serían proyectos específicos. Sobre todo en el que nos podrían ayudar mucho sería en el ambiental. Porque visitamos las comunidades más vulnerables de la ciudad. Estas huertas agroecológicas están ubicadas en el Jardín Circunvalar, en la Comunidad Oriental, que son lugares que históricamente se han visto vulnerados. Y trabajamos de la mano con las comunidades locales. ¿Cómo te podrías vincular? Ahorita simplemente me das, pues, tomas mis contactos y yo te digo qué días vamos a ir a trabajar con la comunidad. Y sería simplemente ir con nosotros. Realmente, o sea, ahí dicen que es una plataforma para jóvenes. Por eso dedicamos el límite pero realmente tú puedes vincularte, como te decía, hospedando un extranjero, ayudándonos en la parte de implementación de los proyectos, asesorías, ese tipo de cosas son muy buenas. O siendo padrino de los extranjeros. Realmente tenemos, muchas veces llegamos a tener 100 extranjeros en la ciudad y la gestión logística es compleja. Entonces, tener un embajador de nuestra cultura, una persona que conozca la ciudad y simplemente le explique dónde recargar la cívica, dónde comprar una sim cap y dónde cambiar plata, plata, plata. Realmente es una gran ayuda. O que él diga, quiero ir a conocer el Museo del Castillo. ¿Qué busco? O sea, pueden ser simplemente padrinos de los extranjeros. ¿Sabes que para viajar solamente antes de los 30 años? Sí, para viajar solamente antes de los 30 años. Sí, pero pues igual, o sea, como decíamos, hay pues muchas formas de vincularse. Y viajar realmente es súper fácil. Y nosotros casi que somos la puerta más económica del mercado, porque nosotros no cobramos para hacer eso. Nosotros venimos a hacer eso porque creemos en esto. Y, o sea, literalmente, básicamente mi intercambio a Perú, yo me gasté con viajes y todo. O sea, hablando de un resumen total, aproximadamente dos millones ochocientos mil pesos. Y eso es muy poquita plata para estar seis semanas en otro país. Entonces, pues obviamente yo no me estaba dando los lujos. A mí me interesaba conocer, no me lo bajas, pero sí, o sea, cada quien depende de lo cómodo que quiere estar. Pero sí puedes ir a viajar de una forma muy, muy económica. Muy económica y sobre todo, pues haciendo algo que haga la diferencia. Yo creo que yo creo que lo más importante es el desesperado. Porque es una idea de estudiar que yo creo que es una alimentación, pero de verdad que es una alimentación, pues es cualquier cosa. Porque uno llega a una cultura y puede ser la comida de recursos, como una de verdad que no se pierda una persona que no migra, puede ser. Entonces, eso realmente es de los dos. Después de que yo creo que una de las posibilidades, porque cuando es un lugar de distintos, intercambio a que esté distinta, yo una vez cuando yo estoy en viaje, no lo escuché porque comía tomado el de algo en leche, pero yo no cambiaría de manera que me era algo, ni de verdad, porque la oportunidad fue haber estado ahí. ¿En lugares donde se habitan, donde va a pasar el rato de la semana, es de personas que están vinculados? Sí. Bueno, sí, o sea, digamos que cuando tú te vas de intercambio con AISEC, tienes asegurada, obviamente el hospedaje, pero tienes súper asegurado que allá van a haber personas que te van a acompañar, o sea, eso sí es neto. Tú llegas con un amigo fijo, seguro, que siempre te va a decir algo, o sea, como, ay, puedes irte por este lado, no sé qué, de hecho van por ti al aeropuerto y toda la cuestión, te recogen, te explican todo, te llevan a tu familia global, etcétera, y son personas como nosotros que se encargan de hacer ese proceso contigo, con las que te puedes quejar si algo pasa, y de todas formas, o sea, tienes ese soporte en el país y también tienes el soporte de este comité host que te envió, ¿cierto? Por si tienes algún tipo de problema, alguna pregunta, o quieres, no sé, enviarnos fotos, videos de cómo la estás pasando, siempre va a haber un soporte, digamos, en todo el tiempo de la experiencia, que me parece como lo más importante, o sea, que no es solo como mandamos a esta persona y ya se fue, sino que es un lasco que se empieza a construir. Mira, particularmente, aparte del proyecto, algo que es intrínseco a la experiencia es cambiar la imagen de Colombia, yo soy deportista de alto rendimiento y a mí incluso con el uniforme de deportista, que decía Colombia, me preguntaba, Colombia, cocaína, palo escobar, tienes marihuana, me vendes, con el uniforme de deportista, o sea, realmente la imagen de Colombia en el mundo, para bien o para mal, ha sido de narcotráfico y todo, y que son unas pocas personas que han marcado a todo un país y realmente lo que, en el caso mío, yo busco y me esmero todo el tiempo es, aparte del proyecto que están impactando unas comunidades, es velar porque ser embajador de nuestra cultura, de nuestro país y de nuestra ciudad, Medellín en particular, está muy marcada por ese tipo de cosas y que muchos llegan a preguntar solamente por eso, y es como nosotros buscamos que esa persona entienda nuestra cultura, entienda nuestra realidad y tenga una experiencia de ciudad agradable, espacios como estos son supremamente enriquecedores y procuramos llevarlos a todos los parques de bibliotecas, a todos los espacios de ciudad que hay, a los conciertos gratis, teatro, Medellín es una ciudad que tiene una oferta cultural muy grande y no solamente el Lleras o los sitios de diversión nocturna. De hecho, incluso, o sea, como les digo, es un acompañamiento como full, importante toda la experiencia antes de que se vayan, cuando lleguen, y tan es importante el tema de ser embajadores y que tengamos en cuenta de dónde venimos y que podamos exponer eso en el país donde estemos, que hay seminario de preparación antes de irse, es un seminario un día antes de la experiencia que vas a tomar, donde nosotros te contamos cómo va a ser la cuestión, o sea, con qué te puedes encontrar, cómo puede ser un proceso de una queja tal que la haya, que tengas algún tipo de duda, lo que sea, y es un proceso de que ustedes entiendan que realmente son embajadores y todo lo que les contaba mi amigo aquí al respecto. Y lo mismo sucede cuando vuelven, tienen un seminario de llegada donde están aquí y nos cuentan cómo les fue su experiencia, igual que es de preparación para el choque cultural. ¿Para el proceso de registrarse de la página negativa, que es al inscribirse, en comillas, prepararse económicamente, ¿qué más debería ser? ¿Escribirse, la parte económica, qué más debería ser para la comunidad? ¿Qué más debería ser para la comunidad? Pues, o sea, lo más importante, o sea, que te inscribas, o sea, que soluciones el tema económico, o sea, que tengas, que te puedas ir, o sea, no es lo más importante, pero sí la necesitas para poder viajar, pero nosotros promovemos ese tipo de espacios, o sea, que ustedes entre las personas que van a viajar se conozcan, que creen ese tipo de lazos, y que más necesitarías, ¿no? O sea, es básicamente lo más importante y nosotros nos encargamos del resto, pues, de hacerte parte de la comunidad, de que te sientas parte de algo efectivamente y que nosotros podamos estar acá cuando vuelvas, y de todo el tiempo del intercambio, pero no necesitas absolutamente nada más. ¿Cuándo ustedes dicen plataforma, ustedes, pues, la escuchan, la plataforma pues es la plataforma de internet, ¿sí? Entonces, ustedes van a visitar página, vi que decían, pues, una de la Conectiva Vapa, que es un grupo de Facebook, pero es un grupo cerrado, pues, ¿por qué es un grupo cerrado? Listo. ¿Querés Twitter, Instagram? Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook, como ahí dicen que en Colombia, que son las redes nacionales, donde está, pues, como toda la información de los comités, en cuanto a, bueno, ahí pueden conocer básicamente todo lo que nosotros hacemos, las promociones que salen, los proyectos, etcétera, y en cuanto a cómo se pueden inscribir para irse en intercambio, por ejemplo, sea social o profesional, para eso teníamos este videíto, y al final hay un pequeño... ... 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